Para utilizar mejor el delineador de labios, antes de ponértelo, caliéntalo con la punta de tus dedos. De esta forma, se aplicará con mayor facilidad. ¡Vamos al aire! ¡Ay, bueno, me encanta estar aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer! ¡Ay, caray! Bueno, es que la plática no termina, chicos. Si pudiéramos pasar lo que sucede aquí en las cortes comerciales, súper interesante también. Hay quienes ya se comunicaron para ganarse, ¿verdad, Valeria? Lo que son estos tratamientos de raíz que hoy estamos dando en Mundo Mujer. A mis amigas Radio Escuchas, no importa la edad que tengas, aquí estamos para todos, para todos. Chicas, contáctense. Teresita Vital, María del Carmen Díaz, Eugenia Bernal, Monserrat Cruz, Cristina Salgado, Lizeth Urias, María Luisa Blancas, Graciela Muñoz. Además, cada una ha mandado saluditos muy bonitos. Gracias, gracias. Buenos días, los felicito por el tema. Quiero participar también. Ojalá tengas suerte. Soy Edith Susana y así me iría con cada uno de ustedes, ¿no? Valeria, ¿cómo están los teléfonos? ¿Eh? ¿Vamos bien? Ah, perfecto. Ya ahí vamos a mover los brazos en este momento porque ya está contestando Valeria con su voz preciosa. En el 31-22-1190 y 36-47-1883. Te dejo las redes 3310-19-0712. Es el WhatsApp 3310-19-0712. Y dejas tu mensaje. Hoy vamos a hablar de lo que es etiqueta y protocolo. Desarrollando lo que es tu estilo, tu estilo personal. Y eso me parece la pauta importante. Y qué mejor con una profesional que es Rosy Garves. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Moni. Pues yo feliz de estar esta mañana contigo y pues con todas las radioescuchas y todos los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando. Rosy, tú viajas, te solicitan, estás en todos lados. Bueno, o sea, y con la alta alcurnia y que los gobernadores y los diputados y los regidores. Ahí estás. Sí. ¿Cómo los ves? ¿Se aprendieron? Algunos sí. Y otros dicen, no aprendiste nada. El otro sí tienen su regresión y vuelven a cometer errores, pero bueno, es su esencia al final de cuentas. Ajá, es su esencia. Es su esencia. ¿Y cómo lograr ese estilo personal de cada persona con la que tú estás, quien está contigo y le dices, vamos a tocar tu estilo? Fíjate, Moni, que esa es una parte bien importante, lo que comentas, el crear o desarrollar estilo, porque es parte de la construcción de una imagen. Lo primero que se debe de conocer es cuál es el motivo principal por el cual estar recurriendo a un consultor de imagen. Muchas veces van desde mamás que dicen es que mi hijo se avergonzó en la calle porque o en el colegio porque fui por porque fui por ella o por él. Y entonces me dijo que a dos cuadras lo esperara y le da pena con sus amiguitos el que vean quién es su mamá, no? Tanto políticos que traen ya una estrategia creada de desde pre campaña. Se empieza a preparar para que haya más congruencia en la comunicación, porque es todas las áreas de comunicación, lo que están comunicando a través de redes sociales, lo que son sus discursos, lo que son ellos como como políticos. Entonces se debe de crear pues una estrategia y ahí es donde nosotros entramos en la parte tanto visual, que es el que vayan de manera adecuada a los diferentes eventos, que comuniquen el mensaje en su lenguaje corporal también, que contribuye a sus palabras, que muchas veces son opuestas. Y entonces cuando tú escuchas un discurso, pero no coincide con lo que yo estoy viendo, tú crees más lo que ves que lo que escuchas siempre. El porcentaje es bien interesante ahí. Estás hablando de cuánto de manera visual? 93 por ciento es comunicación o verbal y solamente el 7 por ciento lo que tiene el discurso, el contenido. El contenido. Acabamos de escuchar lo que dijo Rosy. No, 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 no. 97 por ciento. 93. 93. 93. 93. Lo visual y el solo 7 por ciento. El contenido. El contenido. Es decir, lo que tú estás diciendo. Claro, porque antes en ese 93 incluye todo lo que yo te veo, o sea, la apariencia, o sea, todo lo que traes puesto y empiezo a hacer un análisis de cuando tú dices, por ejemplo, que eres la mejor conductora, no? Dices es que yo soy la mejor, la número uno. Y entonces yo te empiezo a ver y yo empiezo a decir te creo o no te creo por todas las características antes de escucharte hablar. En el momento que yo te escucho hablar, empiezo a analizar lo que es la modulación de tu voz, el cómo hablas, cómo saludas, todo lo que es el lenguaje no verbal. Y entonces estoy creando ya como todo una idea, como si fuera un escáner, porque cuando tú conoces a alguien, te dicen, hay quien te dice que te lleva tres segundos, hay quien te dice cinco, hay quien te dice siete segundos. Pero es cuestión de segundos, que es lo importante. Es cuestión de segundos cuando conoces a alguien, lo que siente la otra persona al verte. Es positivo, negativo y de ahí viene desde tu actitud. Si tienes contacto visual, o sea, son muchos factores que pasan en instantes y no te y no los alcanza el ser humano a como a percibir. Pero claro que está consciente de que si me tuviste una buena impresión o no. Pasa alguien de frente y dices, wow, no, claro. Y eso fue en un segundo. Y regresas a verlo y entonces ahora sí empiezas a hacer como el escáner de es casado, no es casado, debe ser universitario, debe de ser esto, debe de trabajar. Claro, te viste en el altar con él. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Exacto. ¿Me pongo en frente o me vuelvo de lado? Lo regreso a ver o no lo regreso a ver. Bueno, todo eso transcurre en esos segundos. Hasta para ir al súper, por favor, porque los fans, ahí puede estar el amor de tu vida. Así es. Danos esos ejemplos del impacto de tu estilo personal, bien dices, en tu manera de ser y de cómo te ves. Entonces, algunos tips que les pudieras dar a las envías radioescuchas de ahí les van los primeros cinco tips importantes. Ok. Lo primero es que tienen que saber el mensaje que ustedes desean transmitir. No es lo mismo un estilo que utilizas para ir al supermercado, por ejemplo, que para una cena de seducción. Que dices, me encanta ese chavo con el que voy a salir y tengo que verme guapísima. Entonces, ahí cambia completamente tu estilo. Aunque sí tenemos un estilo ya en esencia. Tenemos un estilo de personalidad con el que nosotros ya nacimos. Ya traemos una predilección hacia ciertos gustos. Y otra es lo que va siendo el entorno en el que vivimos. Va siendo influenciable en nuestra forma de pensar y de comportarnos y nuestro comportamiento, obviamente. Entonces, lo primero es definir cómo quieres tú, al lugar donde tú vayas, ser percibida. Entonces, una vez que tú conoces cuál es el mensaje que tú deseas, vas a hacer uso de líneas, formas, colores, texturas, estampas. Pero no los voy a complicar tanto porque de verdad es un estudio profundo. Sino que por lo menos sepas qué es lo que te queda y qué es lo que te favorece. De acuerdo a tu tipo de cuerpo, de acuerdo a tus proporciones, que si tienes el brazo largo, pues no me voy a poner esto para no verme en desproporción. Y los colores, por ejemplo, Moni, juegan un papel fundamental. ¿Has escuchado hablar de lo que es la psicología de color? Sí. Bueno, cada uno de los colores transmiten un mensaje. Y los colores dentro del área de la construcción de la imagen de alguien, los colores son como el, podría decirte que es lo más estimulante que hay. Porque tú reaccionas ante cierto color que empiezan a latir tu corazón. O sea, los latidos de tu corazón se empiezan a acelerar. Otros te producen calma. Otros te producen depresión. Te puedes llegar a deprimir, como el gris, por ejemplo, que te puede crear una nostalgia y sentirte un poquito como más baja la energía. Entonces, los colores también ahí juegan un papel importante, pero además tienes que tener como, o conocer los colores, por ejemplo, cuáles son los colores que me dan poder, que me dan autoridad. ¿Cómo debo de ir vestida? Y cómo debo de vestir cuando quiero verme más divertida, más dinámica, más extrovertida. ¿Vas a una cena? ¿Es un cóctel? ¿Qué llevarte? Sí. ¿Vas a una entrevista de trabajo? ¿Qué color me conviene? ¿Qué color y qué tipos de prenda? Ajá. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos como definido el tipo de cuerpo, el mensaje que yo deseo proyectar, también es importante considerar el que yo no voy a hacer de ponerme lo primero que vea o lo primero que veo en otras personas. Esa sería una de mis principales recomendaciones. Es mucho mejor autoexplorar quién soy yo, qué es lo que deseo, hacia dónde voy, porque en mi caso, cuando yo hago una consultoría o trato de construir la imagen de alguien, es quién eres tú en esencia, pero además, hacia dónde te visualizas. Porque tu imagen debe ser una herramienta poderosa que te ayude a lograr tus metas. Si no, entonces estás usándola en vano. O sea, tiene que contribuir. ¿Quién soy y qué quiero proyectar? Claro. ¿A dónde quiero llegar? Exacto. Bien. Sin embargo, aquí me surge esta pregunta para ti, Rosy. Uno cree traer lo correcto. Uno no sabe que es incorrecto. Uno cree que uno se ve bien así al ir por mi hijo a la escuela. Y cuando el hijo, bien, 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 este es un muy buen ejemplo de mami, a la esquina o a la siguiente cuadra, porque pues tú, Lu, como que no me va, no me cuadra. Sí. Veo a las otras mamitas diferentes. Y la verdad es que la mamá vestía como buchona y cosas así. Sí, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero, ¿cómo entender que si uno cree que uno se ve bien, caramba? A ver, Moni, tú sabes que nosotros tenemos prendas o nos hemos probado algunas prendas que tú dices, esta no soy yo. No, o sea, por ejemplo, si tú eres más quizás sensual, que te encanta a lo mejor vestir más ajustada, en el momento que yo te diga, ponte este traje, un blazer, vas a decir, no, 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 yo no soy, o sea, no, yo no me veo, yo no soy. Entonces, ya misma, tú misma estás rechazando esa prenda porque no eres en esencia. Sin embargo, dentro de todos los estilos, no hay uno más bueno o más malo, simplemente eres tú. En el momento que tú sabes cuál es tu estilo, cuáles son tus gustos, tus predilecciones, vamos a seleccionar las prendas que más te favorecen. Bien. Y esto, la verdad es que ya hay muchísima información, antes sí, era pues mucho más cerrada esta información, hoy tenemos información en todos lados, aunque siempre mi recomendación es que ustedes vean la fuente, porque también hay mucha gente que escribe blogs y que está equivocado erróneamente. Entonces, tú dices, es que lo vi en internet y decía que este traje de baño me favorecía y no te favorecía. No iba por tu cuerpo. Entonces, es importante que seleccionen o que sean un poco más selectivas, tanto en su ropa como en la información que obtienen, que sea de una persona seria o de una empresa seria, pero que les vayan aprendiendo. Bien. Voy a ir a un pequeño corte comercial. Oigan, chicas, esto me dice que incluso si sí te gusta hasta lo pegadito, hay estilo para traerlo pegadito. Así es, hay sus reglas. Ay, sus reglas. Esto y más después del corte comercial, le agradezco a Rosy que continúes con nosotros en este tema. Gracias a ti. Contáctense con 3122-1190 y 3647-1883. Es más, mándanos tu foto, ¿qué te parece? Estamos contigo en Mundo Mujer. Vamos al aire. Ay, no, yo, bueno, luego, luego aprovechando con Rosy, mira cómo vengo. Y me dice, el blanco, vengo de blanco, ¿no? Y me dice, ¿conota? Es uno de los colores positivos. Es agradable el blanco, ¿no? Siempre, claro, claro. Porque es pureza, limpieza, ingenuidad. Bueno, te podría decir, pero todo es positivo. Todo, todo. Bueno, pues hoy está con nosotros Rosy. Sí, quien es experta en protocolo, en crear tu imagen, tu outfit, desarrolla tu estilo también, de acuerdo a tus metas. Y Rosy Garves está aquí en Mundo Mujer, a quien le agradezco bastante. Gracias a ti. Y hablando de esto, ¿no? Decimos, bueno, es primavera, los colores son como más cálidos, más alegres, más claros, puedes irte hasta los pasteles. Pero de ahí también hay lo que te queda también. Claro. Fíjate, Moni, que eso que comentas es bien importante que la frase que dice, de la moda lo que te acomoda, nada mejor que eso. Porque muchas veces nuestro colorido personal no tiene nada que ver con los colores que están de moda. Que siempre hay diferentes paletas y diferentes propuestas, porque hay varias tendencias y varias que te están dando como propuestas para la temporada. Entonces, tú siempre vas a encontrar uno que vaya como en tu misma sintonía, ¿no? Por ejemplo, si eres una mujer que no tienes tanto contraste en tus ojos, piel y cabello y utilizas colores tan brillantes, el color es lo primero que la gente va a ver de ti. Entonces, es que ese es el color que está de súper moda. Sí, está de súper moda. Te van a decir qué lindo color, pero no te van a decir qué guapa te ves, porque el color es más intenso que tú. Por el contrario, si tú eres una mujer, por ejemplo, que tiene altos contrastes, una piel blanca, unos ojos, café oscuros o negros y el cabello igual, oscuro, es alto contraste por la diferencia entre la piel y ojos y cabello. Y te pones un color apagado, grisáceo, terroso, no vas a sobresalir como podría sobresalir con un color intenso. Entonces, es importante el que definamos nosotros cómo es mi colorido, como te comentaba, tanto en el estilo como en todo lo que nos va, debemos de analizar cómo somos, cómo son nuestros rasgos, cómo son nuestras características de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestro, de todo y conocernos. Entonces, una vez que nos conocemos, podemos empezar a tomar decisiones para resaltar nuestra belleza. ¿Podríamos tomar, por ejemplo, y me animo a preguntarte algún ejemplo de alguien que sea muy conocido en nuestro México y saber si su manera de ser y de vestir es la apropiada? Híjole. De algún personaje que tú conozcas, de alguna mujer que diga, ¿sabes qué? Yo pienso que ella va bien en su estilo y luce bastante bien. O sea, podrá ser una artista o una cantante. Luego hay esa, ¿no? O sea, ok, muy bien, me subo al escenario y soy un personaje y me he visto y me, soy totalmente diferente a cómo soy. Producida completamente, ¿no? Producida completamente, ¿no? Y además, nos quiere hacer creer cosas. Claro. Híjole, es que. Mira, por ejemplo, y es de Guadalajara, Jacqueline Bracamontes, se me hace bastante congruente ella en su imagen porque como que es muy acertada a la hora de sacarse partido también. Porque si hemos visto, por ejemplo, Galilea Montijo, que bueno, la vemos en programas de televisión, ella es como, híjole, como completamente radical. De repente la ves hasta en tonos, por ejemplo, cálidos, un tono de cabello que no tiene nada que ver y luego la ves guapísima en la revista Hola y así sucesivamente tienen, son como camaleónicas. Las artistas, por lo general, están en esa búsqueda y en esa búsqueda a veces se pierden porque no, siguen modas. O sea, es que viene ahora los rubios, no sé, cenizos o vienen los rubios dorados y nos ponemos todas el rubio y eso está mal porque no está haciendo armonía contigo. Entonces, creo que Jacqueline Bracamontes en la mayoría de las fotografías la veo. Ahí siempre se le ve como de colores chocolate con algunos rayitos. Sí. Luces. Sí, 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 la vemos como en unas tonalidades que le van. Degradados. O sea, ajá, pero sí hay muchísimas que están como en ese cambio, están saltando de un color que de repente lo traen naranja y luego cambian a azul y luego cambian a negro y luego cambian. Entonces, no estás desarrollando un estilo. Si nos concretamos exclusivamente en desarrollar estilo, estilo es algo que te hace distinta a ti. Es como cuando vas a la tienda y ves unas prendas y dices, esa es como para mi mamá. O ese es del estilo de una amiga que tengo igualito. Eso es desarrollar estilo, que tiene un estilo muy definido. Lo mismo, por ejemplo, con los artistas que dices, es que esa canción, en cuanto la escucho, sé que es Alejandro Fernández o que es Luis Miguel. Por esa tesitura, por esa voz que tienen tan distinta que las puedes reconocer en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. Es lo mismo con nosotros. Cuando ya tenemos un estilo definido, la gente dice, es que ese es como del estilo de Rocio, ese es del estilo de Moni. Porque ya tenemos como cierta línea y eso hace que se posicione tu imagen también, porque cuando estás tú brincando tantos cambios, no estás desarrollando estilo. Y entonces es encontrar quién soy y buscar esa identidad que me defina de aceptarme, ¿no? Y con mis gustos. Por eso vemos mujeres, fíjate que sí, me pones a pensar en muchísimas amigas y siempre las veo, por ejemplo, con camisas de cuadritos. Es un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, y son como muy country. Sí. Y, no sé, llega el fin de semana en sus jeans y su playera con cuadritos, ¿no? Sí. Y siempre la ves así. Sí. Pero hay otra que siempre la ves de falda. Sí. Y siempre la vas a ver, ¿no? Es su estilo, su predilección. O la muy deportiva, ¿no? La muy casual o la que siempre anda, pero... Ahora, muchas veces, Moni, el estilo no te ayuda al logro de tus metas. Esa es otra. Por ejemplo, tú puedes ser como estilo country, ¿no? Y entonces siempre estás con camisas de cuadritos y muy relax y todo esto y resulta que te pusieron como ejecutiva en alguna empresa donde tienes a cargo, no sé, 200 empleados. Y tú por ahí dejas ver siempre como ese gusto, esa predilección que tienes y no me estás comunicando liderazgo. Si no me estás comunicando más relajamiento, más sport, más la vida al aire libre, más libre de pensamientos, como todas, un conjunto, como todo un... Es complejo, pero alcanzas a identificar como un solo estilo y envolver como todo lo que es la parte de tus pensamientos, tu forma de ser, tus gustos, tus predilecciones. Y entonces yo te voy a percibir de esa manera y puede ser muchas veces el estilo una barrera de... una barrera de... para que tú puedas crecer. De comunicación. De comunicación porque al final de cuentas no estás comunicando lo que tú deseas en el puesto que estás o en el estilo de vida que llevas. Entonces la gente puede decir, no, es que yo no le creo que ella sea una doctora porque vela. O sea, siempre está como muy hippie, por ejemplo. Y es una excelente doctora. Y es una excelente doctora. Pero es hippie. Exacto. En la universidad iba muy hippie y no hizo cambios ya como profesional. Sí, entonces a veces se desarrolla el estilo, se cambia. Lo que tú tienes va a ser para tu fin de semana porque ese eres tú y no te voy a cambiar. Pero puedes dentro de ese estilo cambiar algunos rasgos o características, la estructura de una prenda, el cómo vas a combinar las prendas para que tú estés comunicando lo que nosotros deseamos proyectar a través de tu imagen y que la gente te perciba verdaderamente como profesional y eso contribuya en el desarrollo de tus objetivos y metas. Y luego hay quienes también visten como muy agrandado. También. Y son chavas. Chavas, sí, que también no, no, nada que ver. Y, ¿cómo? Me dice que tiene 23 años y parece como de 40, ¿no? Ajá. Entonces también ahí es porque no han definido un estilo. Creo que es algo de lo más complejo que, 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 que es encontrar un estilo. ¿Quién eres tú en esencia? Digo, en las consultorías yo tengo un todo ya un sistema que he desarrollado a través de los años. Digo, imagínate, ya llevo 25 años en esto. Entonces, ya, ya es. ¿Qué haces? ¿Haces un cuestionario? Sí, hago diferentes dinámicas, hago diferentes dinámicas y diferentes test para que ellos vayan respondiendo y, y en las dinámicas, tanto en el test, tanto con lo que yo observo, voy creando y voy cerrando como el, el ir definiendo entre qué estilos y qué estilos puede fluctuar él o ella. Y, entonces, ahí ya le das el, el look o el estilo para que pueda utilizar en determinado momento y cuál es este estilo en el que lo vamos a utilizar, pero que sepa utilizarlo en cierta situación o circunstancia. Yo quiero darte unos ejemplos. Están época de mamitas, ¿no? Están las mamitas, están, están con los bebés, cargan la pañalera, van a una reunión, a una fiesta. ¿Cómo irse cómodas? Pero sí verte arreglada y presentable. Sí. Y algunas yo las veo por ya, hasta sin tacón, que por el pretexto del bebé, bueno, quise usar y que se vea lindo de esa página. Mira, los tacones siempre nos van a hacer lucir más elegantes que si traemos flats. Los flats son como para estar como en casa o estar en un fin de semana, pero de manera muy relax. Entonces, puedes traer tú las flats más lindas, más bonitas, más caras, más finas, lo que tú quieras, pero no dejan de ser flats. Entonces, mi recomendación que les doy a las mamás que trabajan y que tienen que pasar a veces a dejar al niño al colegio o a la guardería y luego recogerlo, es que salgan de casa con flats para evitar cualquier accidente, pero que lleven en una bolsa sus zapatos, sus tacones. Y además, pueden salir, el blazer, por ejemplo, siempre te va a comunicar más formalidad, más autoridad. Si están trabajando en una empresa, donde se requiera como ese código de vestir que sean un poco más serias. Y entonces, pueden salir con un jersey, si quieren, que es más flexible, que me permite moverme, o salir con simplemente la blusa y llevar colgado en un gancho el blazer que se van a poner al llegar a la oficina. Entonces, sales y entonces tú vas, pero eso sí lo tienes que preparar. Siempre yo digo que cinco minutos antes de una noche anterior, veas tu agenda, Moni, y entonces tú puedas hacer como un plan de qué necesitas salir mañana. De acuerdo a las actividades. Claro, entonces sales con tus flats y cargas a tu hijo con facilidad, y después al llegar a tu trabajo, te cambias los tacones y viceversa. Cuando vengas de regreso, en cuanto llegas a tu auto, lo quitas y ya está. Perfecto, no hay pretexto. No hay pretexto. Qué buen ejemplo diste. No, gracias. Continuamos con estos ejemplos que nos hacen sentir más lo que es la importancia del buen vestir y de acuerdo a tu estilo. Tus datos, por favor, Rosy Garves. Muchas gracias. Estoy en Facebook como Rosy Garves, consultora de imagen. Regálenme un like, por favor. Y estoy en Twitter también, arroba Rosy Garves. Rosy con doble S, Garves con doble B y Z. O si me quieren buscar en cualquier buscador, en Google o en cualquiera, me ponen Rosy Garves, consultora de imagen. Mi teléfono de aquí es 3121-7007 y 3121-7010. Quedamos consultorías y, bueno, formamos consultores de imagen también. Me encanta. Todos te vamos a buscar. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, Monique, hermosa. Extraordinaria mujer. Muchas gracias. Mujeres destacadas, chicas. Vamos a un corte. Regresamos con más. Gracias, Rosy. Gracias. Gracias.